Miren, en esta oportunidad me traen una FZ Yamaha con el siguiente fallo, miren, el cliente de esta moto me comenta que conectó este tablero alternativo a su motocicleta, pero no le funciona el velocímetro. Entonces, si tienes esta falla, no te funciona el velocímetro de tu moto, hoy te recomiendo que veas el video, porque hoy te voy a mostrar cómo probar el sensor de velocidad de tu motocicleta para que te funcione aquí en este tablero alternativo, ok? Así que empecemos, vamos a empezar verificando el fallo, ya, pongo en contacto la moto, miren acá, este es el reloj de velocidad, acá te tiene que marcar la velocidad de la moto cuando funciona, entonces miren, voy a girar la rueda y ustedes tienen que ver acá que nos marque la velocidad del sensor, ya, miren, voy a girar la rueda y fíjense acá, miren acá, acá te tiene que marcar la velocidad cuando yo gire la rueda, listo? Entonces miren, voy a girar, como pueden ver, miren, estoy girando la rueda pero ven que no me marca nada, ya, entonces ese es el problema, entonces miren acá, venimos por acá por la parte delantera de la moto, ya, y vamos a ubicar acá en este tablero alternativo, vamos a ubicar tres cables, miren, tres, o un conector de tres cables, ya, tiene un rojo, un verde y un amarillo, acá, acá, miren, el cable, el cable verde es un negativo, correcto, el cable amarillo es un voltaje de referencia que nos manda el instrumento aproximadamente 5 voltios, y el cable rojo sería la señal, este sería la señal que viene de la rueda para que te funcione acá el reloj del velocímetro, ok? Entonces ya, vamos a hacer esta prueba para que vean en qué encontramos el error en este tablero alternativo, primero vamos a ver si nos funciona nuestro sensor, ok? Para eso, voy a traer acá el multímetro, miren acá, vamos a apoyarnos del multímetro, lo vamos a seleccionar en el rango de corriente directa 20 voltios, ya, 20 voltios, y vamos a hacer esa verificación, lo primero que tenemos que verificar es ver si el sistema está enviando el voltaje de referencia de 5 voltios al sensor, ya, entre los colores, miren acá, entre los colores, repito, entre los colores verde, verde negativo, punta negra, y el cable amarillo, ya, conecto acá al cable amarillo el multímetro, o el positivo del multímetro al cable amarillo, y ahora voy a prender la llave y tengo que ver que el instrumento o el panel me envíe aproximadamente los 5 voltios, voy a poner en contacto, y como pueden ver muchachos, nos marca, entonces sí, está recibiendo el sensor, ese voltaje, ahora tengo que probar la señal del sensor, ya, entonces para eso desconecto el cable rojo del cable amarillo, y lo voy a conectar acá al cable rojo que sería la señal del sensor, y tenemos que ver que ese voltaje, vamos a ver si, cuánto marca la señal del cable, del velocímetro, miren, nos marca 1.77 voltios, listo, ahora, vamos a probar el sensor, voy a girar la rueda, y ustedes tienen que notar que este voltaje varíe, ya, vamos a ver, vamos a ver si está funcionando el sensor, miren, voy a girar la rueda, para que vean, miren, chicos, no se mueve, miren, ya, ahí está el problema, entonces cuando tengas esta falla, repito, con el tablero alternativo, este es un alternativo, vas a hacer lo siguiente, miren lo que vas a hacer, vas a retirar esto, este enchufe, miren acá, miren acá, presten atención a lo que vas a hacer, el cable señal rojo lo vas a conectar acá al lado del cable amarillo, ya, o sea, este amarillo lo colocas a este lado, o sea, es una inversión, ok, y este rojo lo colocas acá, en este lado, nada más, repito, este es un tablero alternativo, ahora vamos a enchufar, enchufamos nuevamente, hacemos la verificación, para que vean, punta negra del multímetro al cable verde, y ahora sí voy a colocar acá, al cable rojo de señal, invertida ya, vean ahora, cuánto nos marca el sensor, miren, pongo la llave, chicos, ese sensor nos marca cero, vamos a ver, vamos a ver, voy a girar ahora la rueda, vamos a ver si esto ya varía, como pueden ver, miren chicos, ahora sí funciona, miren, voy a girar la rueda nuevamente, miren el instrumento, miren chicos, ahí sí, miren, ya, así tiene que funcionar tu sensor, es decir, variar de voltaje, aquí va la rueda, miren, como pueden ver, como varía, aquí en el instrumento, ya, ahora sí, ahora venimos acá, para ver si realmente funciona en nuestro tablero, repito, este es un tablero alternativo, ok, por eso es que, se tiene que hacer esa pequeña modificación, ya, miren, marcador en cero, voy a girar la rueda, vamos a ver, como pueden ver, miren, sí, ahora sí nos marca, como vieron, ya nos marca el reloj del velocímetro, listo chicos, bueno, espero haberles ayudado con este corto video, ya, repito, cuando tengan problemas con este panel alternativo, y no les marque el sensor de velocidad, simplemente tienen que hacer acá una pequeña modificación, cambiar de posición los cables, listo, bueno chicos, de verdad, bendiciones, gracias por el video, y nos vemos en el siguiente video, cuídense, chau, chau.